Lo que ven no es un ensayo de la famosa compañía de robótica Boston Dynamics, es una prueba real de la policía de Massachusetts. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, estos robots de cuatro patas forman parte del cuerpo de explosivos desde el pasado mes de abril. Desde entonces han participado en varios entrenamientos y dos intervenciones reales de las que la policía no ha dado detalles. De momento, según los agentes, sin armas y con la función de observador remoto. Spot, que así se llama, es la última invención del fabricante que ya había mostrado algunas de sus funciones. Convertirse en el rey de la pista, a lo Michael Jackson o arrastrar enormes camiones. De su fábrica han salido modelos con capacidades insólitas y mejor flexibilidad que muchos humanos.